Buenos días, alumnos de tercera y secundaria. En vista que ya acabamos los temas en aritmética, vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos visto en el segundo bimestre. Nos vamos preparando ya para el examen bimestral. Obviamente van a tener su valutario también, pero vamos a resolver estos ejercicios de aquí. Miren, vamos con el ejercicio número uno, que es el del tema de criterios de divisibilidad. Miren, tengo un número que es múltiplo de 11 y otro que es múltiplo de 3. ¿Cuánto se cumplía que un número era múltiplo de 11? Esa es teoría. Un número era múltiplo de 11 cuando le aplicabas este método de acá. Miren, le ponías arriba o abajo, más desde las unidades, menos, más, menos, más. Desde las unidades, o si quieres empiezas con menos, más, menos, más, menos. En verdad no va a variar, va a ser lo mismo. Bueno, sería 5 positivo, menos 4, más x, menos 2, más x. Tiene que ser múltiplo de 11. Sumamos. 5 menos 4 me da 1. 1 menos 2 me da menos 1. x más x me da 2x. O sea que me queda 2x menos 1 es igual a un múltiplo de 11. ¿Está bien? Ya, si ustedes quieren acá ya pueden tantear ya. Pueden darle valores a x. Creo que aquí sale, a ver, 5, 10, menos 1, 9. 2 por 6, 12, menos 1, 11. Sale 6. Pero vamos a hacer algo más para poder reducir los valores. Miren lo que voy a hacer, chicos. Tomen atención. Le voy a sumar 11 a ambos lados. ¿Y por qué 11? ¿Por qué estoy autorizado a sumar 11? ¿Por qué? Porque si es multiplicidad de 11 y tú le sumas 11, no va a cambiar. Miren, ve. Menos 1 más 11 me da más 10. Múltiplo de 11 más múltiplo de 11. No se olviden que el 11 es múltiplo de 11. ¿Me da múltiplo de 11? ¿Y por qué hice eso? Pero ahora el número es más grande. Antes era 2x menos 1, ahora es 2x más 10. Bueno, x sigue siendo 6, ¿no? Miren, 2 por 6 es 12, más 10 es 22. 22 es múltiplo de 11, sí. Pero puedo hacer algo. Factorizo 2. Ahora sí tienen mitad ellos 2. Y aplico el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes dice así. Si tú tienes un producto que es múltiplo, en este caso vamos a hablarlo en forma particular para este caso. Si tú tienes un producto que es múltiplo de 11, quiere decir que uno de ellos tuvo que haber sido múltiplo de 11 o los dos. Pero el 2 no es múltiplo de 11. Entonces, ¿quién tuvo que haber sido múltiplo de 11? Este factor. Entonces, ¿cómo se eliminara el 2? O lo pasara a dividir. Múltiplo de 11 entre 2 sigue siendo múltiplo de 11. x más 10 me sale múltiplo de 11. ¿Está bien? Y acá te das cuenta de algo. Miren, tú habías pensado inicialmente en el x que era este 6. Pero también puede ser 1. Miren. ¿Qué valor puede ser x? x puede ser 1. 10 más 1 me da 11. ¿Y x puede ser qué más? Ah, le habíamos puesto 6, ¿no? 6 más 10 es 16. Acá debe haber algún error. A ver, vamos a ver de nuevo. Entonces, aquí menos 1 es múltiplo de 11. Le sumé 11 a ambos lados. 11 menos 1 me da 10. Ah, no le saqué la mitad aquí en el 10, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, es un error aquí. Le saqué este, le factoricé 2 y aquí debí poner 5. Ya está, ahora sí. Principio de Arquímedes. Hace rato habíamos sacado que el valor de x era 6. Ya podíamos haber terminado el ejercicio, ¿no? Y acá también me tiene que salir 6, chicos. Miren. Si vale 1 sería 1 más 5 es 6. 6 no es múltiplo de 11. Si vale 2 más 5 me da 7 tampoco. Por lo tanto, x vale 6. El número que habíamos pensado. Pero es más fácil hallar el valor de x aquí sin nada adelante que aquí que tiene el coeficiente 2. Se dan cuenta porque a veces hay números más grandes, chicos. Multiplicidad de 21, de 70, de 13, de 17, de 19. Son números más grandes. A ver, sigamos. Recién hemos hallado x, ¿ah? Falta hallar y. Y lo hallamos aquí. Es una multiplicidad fácil, miren, ve. Criterio de divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es múltiplo por 3? Cuando la suma de cifras es múltiplo de 3. 5 más 4 más y más 1 igual a múltiplo de 3. Chicos, acá ya no sumen 5 más 4. Perdón, 5 más 4 es 9. Pero es múltiplo de 3. Desaparece. 5 más 4 es 9, múltiplo de 3. Pasa a restar, sigue siendo múltiplo de 3. Me queda y más 1 igual a múltiplo de 3. ¿Y qué pasa si sumabas? 5 más 4 es 9, más 1 es 10. Tendrías y más 10 igual múltiplo de 3. Tenías que dividir ese 10 por 3 para que te quede 1. Valores que puede tomar y. Aquí sí son varios, ¿ah? Miren, acá sería 0 más 1, 1. 2 más 1 me da 3, múltiplo de 3. 5 más 1 me da 6, múltiplo de 3. 8 más 1 me da 9, también es múltiplo de 3. ¿Está bien? Ahí me dan varios valores que son múltiplo de 3. No hay más, ¿no? Porque el otro sería, miren, va de 3 en 3. Sería 11. 11 más 1, 12, múltiplo de 3. Pero aquí no puede ser 11. El y no puede ser 11 porque está dentro de un numeral. Y piden, piden x más y máximo. Ya, el x puede ser 6 nada más. Pero el y tengo que escoger el mayor para que la suma sea máxima. ¿Quién es el mayor y? 8. Si me piden el menor valor de x más y, sería con y2. 8 más 6, 14. Y ahí se acaba ese ejercicio. Ejercicio número 2. Me piden hallar el valor de n si se cumple esto de acá. Tiene 48 divisores. Este ejercicio es de números primos. Primero, está mal descompuesto el número h. Es 9 por 10. Ellos tienen que ser las bases. 9 y 10 tienen que ser números primos. Hay que corregir. Además, en ningún momento me dicen que él es su descomposición canónica de h. Así que no está mal esto. Simplemente me están dando un número así. Yo tengo que descomponerlo como debe de ser. Descomposición de 9. Obviamente 9 es 3 al cuadrado. Descomposición de 10. Mitad 5, quinta 1. Ya está. Vamos a ver h. A ver. h sería igual a quién. En vez de 9, vamos a ponerlo otra vez. 9 por 10 a la n. En vez de 9, ¿qué ponemos? En vez de 9, ponemos 3 al cuadrado. En vez de 10, ponemos su descomposición. 2 por 5. Ya está. No es necesario poner x. Podemos poner punto también, ¿ya? Ya está bien descompuesto, pero falta. Todavía hay que operar. Acá sale 3 al cuadrado por... El n afecta a cada uno. 2 a la n por 5 a la n. Se suele poner en orden, de acuerdo al número primo, el menor es 2. Después viene el 3. Si no lo haces en orden, no hay problema. 5. Ahora sí, quiero que entiendan cuándo está bien descompuesto. Ahora sí está bien descompuesto porque las bases son números primos. 2, 3 y 5. En cambio, 9 y 10 no eran números primos. Acá ya le puedo sacar la cantidad de divisores. La cantidad de divisores de h, ¿cómo sería? ¿Cómo se sacaba la cantidad de divisores de un número? Sumándole 1 a cada exponente. Y se multiplican entre ellos. N más 1 por 2 más 1, que es 3. Vamos a especificarlo para que lo tengan claro ahí. ¿Está bien? Cuando hay paréntesis, se separan. Ya no necesitan poner por... Simplemente abren el paréntesis al costado. 2 más 1 por n más 1. Pero me lo dan de dato. Me dan de dato la cantidad de divisores. Dice que es 48. N más 1 por n más 1. Acá sale 3. Al 3 lo pongo delante. 3 por n más 1 multiplicado dos veces al cuadrado. El 3 pasa a dividir. Me sale 16. 16 es n más 1. Seguimos por aquí. El cuadrado pasa como raíz. Raíz de 16 sería igual a n más 1. Ya no era necesario poner paréntesis ahí, pero bueno. El 1 pasa a restar a la raíz de 16, que es 4. 4 menos 1 me sale n. O sea que n me sale 3. Y ya está, chicos. Eso era lo que me pedían en el ejercicio 2. Que haya el valor de n si este número tiene 48 divisores. Si n vale 3, sería 3, 2, 3. 3 más 1, 4. Por 3, 12. Por 4, 48. Si sale, chicos. ¿Está bien? Ejercicio número 3. ¿En cuántos ceros termina el máximo común divisor de 30 a la 120 por 50 a la 110? Vamos a ver. Miren. 30 elevado a la 120. Vamos a descomponerlo adecuadamente. Ya saben que la base es 30. No es un número primo. 30 es, descomponiéndolo, 2 por 3 por 5. 6 por 5 me da 30. Elevado a la 120. Y vamos con el número 50 elevado a la 110. 50 es 5 por 10. O sea, 2 por 5 al cuadrado. Si ustedes desean lo descomponen aparte. Este elevado a la 110. Comprueben. 25 por 2, 50. Ya, pero acá faltó algo. Miren, ve. El 120 afecta a cada exponente. 2 al cuadrado. No, 2 a la 120. Por 3 a la 120. Por 5 a la 120. ¿Está bien? Acá sería 2 a la 110. Por 5 a la cuánto? Ya, el 5 tiene exponente 2. 2 con el 110 se multiplica. Saldría 220. Ya, solo me queda sacar el máximo común divisor de ellos. Vamos a poner así. Entonces, el máximo común divisor de 30 a la 120 y de 50 a la 110, ¿cuánto sería? Ya, se ponen los factores que se repiten en el máximo común divisor. ¿Quién se repite ahí? ¿Qué factores se repiten los dos? Se repite el 2. Se repite el 5. Ya, pero como es el máximo común divisor, tú tienes que escoger el menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente? ¿120 o 110? El menor exponente 110. ¿Y el menor exponente del 5? ¿120 o 120? 120. Ya, todavía no acaba el ejercicio. Yo solamente he hallado el máximo común divisor de ellos. Me dicen en cuántos ceros termina. Para saber en cuántos ceros termina hay que ver la multiplicidad de 10. Miren, tomen atención. Se hace así. Analizas, mira, ¿cuál es el menor exponente? 110. La respuesta sale 110. Y ahorita te voy a demostrar por qué. Para saber en cuántos ceros termina cualquier número, en su descomposición tienes que fijarte de la base 2 y la base 5 sus exponentes. Profe, si no tiene base 5, ese número no va a terminar en 0, entonces. Para que un número termine en 0 tiene que tener base 2 y base 5 en su descomposición. Ya. Te fijas en los exponentes y respondes con el menor. ¿Cuál es el menor? 110. Entonces el número termina en... Tiene 110 ceros. Ya, pero ¿por qué? Ya, 110, 2. Al 5 lo igualo su exponente con él. Pero obviamente 120 no se va a volver 110 de la nada. 5 a la 10. 110 más 10, 120. ¿Está bien? ¿Por qué hice eso? Como tienen el mismo exponente, puedo hacer esto. 2 por 5 me da 10. 2 por 5, 10. El mismo exponente. Entonces ese número me queda 5 a la 10 por 10 a la 110. 5 a la 10 no va a tener ceros. Va a terminar en 5. Es un número grande, pero es un número sin ceros. 10 a la 110, ¿cuántos ceros va a tener? Sería un 1 con 110 ceros. Entonces acá hay 110 ceros. Entonces, ¿en cuántos ceros va a terminar el máximo común divisor? Respuesta... Ahí está. Yo les había dicho que escojan el menor exponente. 110 ceros. Y ya está ese ejercicio. Ejercicio número 4. Este ejercicio corresponde al tema 4 de números racionales. ¿Está bien? Miren, vamos a simplificar eso de ahí. Pero para poder efectuar tenemos que hallar la fracción generatriz de cada decimal que encontremos. Está variado ahí, miren, a ver. Vamos a hacer paso por paso y de ahí lo ponemos. Miren, 0,5. La mitad, ¿no? De 1. 0,5 es un medio. Se borra la coma y queda 0,5. Sobre un número en la parte decimal se pone un 0. 5 sobre 10. ¿Está bien? Sacando la mitad sería quinta 1, quinta 2. Siguiente decimal. 0,66666 se pone así. Con un sombrero. Porque el 6 es el que se va a repetir hasta el infinito. Se pone, se borra la coma y el sombrero y se pone 6. Se le resta lo que no está debajo del sombrero. 0, no se le resta nada. Sobre un 9 de acuerdo a cada número que está debajo del sombrero. Para la parte de abajo solo te fijas en la parte decimal. Hay un solo 6. Un número, 6. Te preguntas. ¿Cuántos números hay, no? 1. Chicos, ¿conviene simplificar o no? Vamos a ver. Y acá, ¿por qué lo hice? O de tal vez explico. 0,05555 es así. 555, pero acá hay un 0. A ver, se pone así. Se borra la coma y el sombrero. Quedaría 0,05, se pone 5. Se le resta lo que no está debajo del sombrero. ¿Qué no está debajo del sombrero? 0,0. No se le resta nada. Sobre un número 9 por cada número que está debajo del sombrero. No se olviden que te fijas en la parte decimal nada más. Un 9 y un 0 por el número que no esté. Él es un decimal mixto, periódico mixto. Tiene de parte decimal periódico puro y de parte de número entero. De número exacto, de decimal exacto. ¿Está bien? Se le llama a este periódico mixto cuando en la parte decimal tiene números que están con sombrero y sin sombrero. Ya está. ¿Conviene simplificarlo? No sé. Vamos a ver. De ahí lo vemos. 0,9. Sería 9 sobre 10. Nos faltan dos números más todavía, dos fracciones más. A ver, si alcanza aquí. Siguiente fracción. 3,1111 sería 3,1 con un sombrero. Acá sí va a haber resta, chicos. Quítenle la coma y el sombrero sería 31. ¿Menos cuánto? A ver, para saber menos cuánto es, tapenle el sombrero. ¿Qué queda? 3. Menos 3. Pero solamente hay un número debajo del sombrero. Sobre 9. ¿Está bien? Ya, pero tenemos que hacer la resta ahí. Vamos a restar. 31 menos 3, 28 novenos. Ya está. Y el último que sería, menos 2, 0, 0, 0, 6. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, miren. Creo que ahí alcanza. A ver. Sería el número 2, 0, 6. Y el 6 es el único que se repite. ¿Está bien? ¿Cómo sería eso de ahí? A ver, se copia todo el número sin el sombrero. Sin el sombrero y sin la coma. Ahora sí es 206. Miren, ve. Menos. Se tapa el sombrero y queda 20. 9, 0. No porque sea 0, ¿ah? Ya está. Y tenemos que restar. Y simplificar si es que se puede. Pero vamos a ver si es necesario o no. La cosa es que quiero tener homogéneas aquí. 200 menos 20 sería, a ver, 6. 186, ¿no? Sobre 90. 90 tiene mitad, 186 también. Él tiene décima. Él tiene décima, no. Obviamente tercia. 8 más 1, 9 más 6, 15. Tiene tercia y tercia. Pueden sacarle todo eso. Vamos a ver qué sucede. Vamos por aquí. Creo que alcanza acá. Ya está. Vamos a empezar por aquí. Tenía esto de aquí. 0,5 es F. Vamos a ponerlo así. F es igual a 0,5, que vendría a ser un medio. más 0,666, que es 6 novenos, menos 0,0555, que es 5 sobre 90, menos 0,9, que es 9 sobre 10. Miren todas las fracciones que tengo ahí. Ya está. ¿Sobre quién? 3,1 sería 28 novenos, menos el que sería 186 sobre 90. Ya está. Arriba. Vamos a sumar esos de ahí. Sacamos mínimo con múltiplo. Vamos a dejar un medio al final. ¿Está bien? Miren. Dejen un medio. Tengo que poner el F más abajo. Miren, chicos. Vamos a dejar el un medio aquí. Y ahí hacemos algo práctico. Miren, lo voy a hacer aquí mejor. 6 novenos. Yo puedo sumar ellos dos nomás. A ver, vamos a restar ellos dos. El de aquí. Lo multiplico por 10 arriba y por 10 abajo. ¿Por qué, muchachos? Sería 60 sobre 90. Y se puede restar con él porque serían homogéneas. 60 sobre 90. 60 menos 5, 55 sobre 90. ¿Ya ven qué rápido? Y acá tengo 10 menos 9 sobre 10. Pero al 9 sobre 10, ¿qué le hago? Lo multiplico por 9 y por 9 para que sea 81 sobre 90 y se pueda restar fácilmente. A ver, vamos a ver. En el siguiente paso. Abajo. Abajo. Multiplico por 10 y por 10. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener 280 sobre 90 y se vuelve homogénea. Queda un solo 90. Y me quedaría 280 menos 186. Acá multiplico por 9 y por 9. Me saldría 81 sobre 90. 55 menos 81. A ver. 55 menos 81 sería 6. 26 sobre 90 con menos. No se olviden. Multipliqué por 9 y por 9 para tener 90 y 90. 81 sobre 90. 55 menos 81. 26 sobre 90 con menos. Porque el 81 era más fuerte. El negativo se pone al final. Ya está. Sobre. Vamos a hacer de una vez esa resta. 280 menos 186. 0 menos 6 me da 4. Se queda en 7. Menos 8 me da 9. Y él se queda en 1. Sería 94 nada más. Sí, miren. Ya está. Sobre 90. ¿Cómo hacemos para efectuar aquí el F? Miren. A ver. Multiplicamos por 45 y por 45. ¿Para qué? Para obtener 45 sobre 90. ¿Se dan cuenta? Y se vuelven homogéneas. Por 45 sobre 45. Sería 45 menos 26 sobre 90. Por 45. Por 45. Sería 45 sobre 90. 45 menos 26. Sale 19. Sobre 90. Y abajo tengo 94 sobre 90. ¿Quién se elimina ahí? Los 90. Me queda 1 y 1. Quedaría 1 por 19. 19. 1 por 94. 94. Ya está, chicos. ¿Y se puede simplificar? No, ya no se puede simplificar, ¿no? Ya, ahí quedaría. 19 sobre 94. Ejercicio número 5 y último ejercicio de la clase. Es un ejercicio también de números racionales. ¿Cuántas fracciones impropias y reductibles con denominador 12 existen entre 2 tercios y 1 cuarto? A ver, primero definimos nuestra fracción. Sea la fracción. Dice que tiene denominador 12. Entonces ponemos x sobre 12. Ahí está. Denominador 12. Tiene que ser irreductible. ¿Qué quiere decir que sea irreductible? Que x y 12 son p si. ¿Qué significa que sean p si? Son primos entre sí. Pero, profesor, el 12 no es primo. Pero con x y base primo entre sí. Quiere decir que ellos no van a compartir ningún decimal. Ya. Pero la descomposición de 12. 12 es, aquí, 12 es 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3 me da 12. Entonces, x no tiene que ser ni múltiplo de las bases, nada más. Ni de 2, ni de 3. Pero, profesor, de 4 también. Pero, al decir de 2, ya no va a ser de 4. ¿Está bien? No es múltiplo de 2, ni múltiplo de 3. Aparte, dice que está entre 2 tercios y 1 cuarto. Además, es impropia. Ya. Para que sea impropia, se cumple esta propiedad. Las fracciones impropias son menores que 1. ¿Sí? Y, aparte, la fracción x sobre 2 se tiene que estar entre ¿quién? Entre 2 tercios y 1 cuarto. ¿Quién va primero? A ver, primero vale 1 cuarto, ¿ah? Y después vale 2 tercios. Miren, me lo dieron en desorden. 3 por 1 me da 3. 4 por 2 me da 8. No necesariamente me van a poner en orden. Te dicen entre ellos, pero no te dicen respectivamente. Entonces, tú tienes que escoger el orden ahí. Ya, yo quiero hallar la variación de x. El 12 me está incomodando. Lo paso a multiplicar para acá y para acá. 12 por 1 cuarto. x. Y acá sería 12 por 2 tercios. Le sacamos cuarta 1, cuarta 3. Me sale 3, es menor que x. Acá le sacamos tercia 1, tercia 4. 4 por 2 es 8. O sea, que el x va a estar entre 3 y 8. Pero además hay otra propiedad. Que el x tiene que ser menor que 12. Perdón, otro dato. Ya está, no hay problema. Menor que 12 son los números que están entre 3 y 8. ¿Está bien? Entonces, nos concentramos solo aquí. ¿Qué valores puede ser x entonces? Enteros. 4, 5, 6 y 7. Pero no te olvides de este dato importante. Que x y 2 eran peci. O sea, que el x no puede ser múltiplo de 2 ni de 3. Ponemos así. x, peci con 12. ¿Qué valores son peci con 12? ¿El 4? No. El 4 y el 12, si lo pones en una fracción, se van a simplificar. 5 sí. 6 no, 7 sí. Entonces solamente son dos fracciones. 5 sobre 12 y 7 sobre 12. ¿Cuántas fracciones son entonces? Respuesta. Dos fracciones. Y ya está. Se acabó la clase, chicos.